Vamos a jugar el escenario reconocimiento en fuerza, que es el más básico, de hecho no va ni siquiera por puntos, nos dice que como fuerzas, elijamos un pelotón y un walker cada uno, he elegido los walkers no hay más opciones, son los que vienen en el juego, y pelotones para que esté la cosa un poco igualada, he elegido los dos pelotones de disparo, por así decirlo, de cada bando, los ligeros. Vale, pues ya hemos elegido, tenemos aquí la guía de referencia rápida, hemos elegido el escenario, hemos preparado el terreno, tampoco había mucho donde elegir, ahora se supone que cada bando tiraría tres dados, y el que más aciertos saque, es el bando que empieza. ¿Quién gana? Él. Vale, vamos a poner que tú eres el eje, y tú no estás liado. ¿Eres el eje? No, porque... Ah, le ha tocado. Ha ganado. Es su casa, supongo. ¿Qué jugar con los nazis? Vale. Luego, al principio de la partida, no empieza ninguna... No sales ni de coña, tío. Ahí sí que no sales ni de coña. Él. Perfecto, él, que no sale. Vale, al principio de la partida no empieza ninguna unidad en el tablero, ¿vale? Entran, vamos a poner el mapita para que se vea, que aquí vemos atacante y defensor, ¿vale? Lo tenemos aquí, a cada lado del escenario. ¿Eso qué significa? Que el que ha ganado la iniciativa elige una de sus unidades, que no las estamos viendo. Bueno, pues ya las tumba ahí. Pero no pasa nada, ¿vale? Ahí están, míralas, ahí están, qué bonitas. Y la activa. ¿Qué significa que la activa? Pues que esa unidad... Entra, ¿no? Entra en juego. ¿Vale? Por ejemplo, el Hans tiene la regla especial... No, no, está bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Tiene la regla especial vehículo de exploración. ¿Eso qué significa? Que el turno que entra... Puede mover. Mueve dos casillas adicionales. ¿Vale? Tanto se mueve... Se hace una acción de movimiento o dos. Entonces, el movimiento del Hans es de una casilla. Por lo tanto, podría mover hasta tres casillas con una acción y otra. Yo, un consejo, ¿vale? Lo mejor es, al principio, no exponerse. Porque, claro, tú te puedes venir hasta aquí... Claro, pero estás a... Pero luego aparezco yo... Y te reviento. Y te reviento. Claro. Por ejemplo, ¿vale? Sí, estar cubierto, vamos. Efectivamente. No liarla y no avanzar demasiado. Claro, porque si te quedas asomado... Sí. Te van a reventar. Claro. ¿Vale? Luego, aparte, tenemos también los Stumpioneren. ¿Vale? Que tienen la regla especial rápido. Y también tienen que llevan un lanzallamas, que es un alma de llama. Y el Panzerfaust, que tiene tres cargas. O sea, llevan tres Panzerfaust. Vale. ¿Vale? La regla rápido significa que en la primera acción de movimiento pueden mover una casilla adicional. Vale. ¿Vale? Luego, la unidad de infantería aliada que hemos elegido no tiene ninguna regla especial. ¡Buuu! Y el Black Hawk. ¿Derribado? Es que si no hago la broma, reviento. Sí, sí. Tiene la regla especial All in One, que en castellano la han traducido como Andanada. Y la regla especial rápido. ¿Vale? El rápido es igual que con la infantería. Y la regla especial Andanada significa que la puede usar una vez por partida. ¿Vale? Y al atacar, ese turno tira el doble de dados. Vale. ¿Vale? Que está muy interesante. Si, por ejemplo, ya solo le queda una unidad al otro. Y a ti también. Juegas ahí el todo por el todo. A ver si consigues reventarle tú a él antes de que te reviente la tía. Mola, mola. ¿Vale? A ver, luego os explico. Cobertura, ¿vale? Esto viene en las fichas de infantería. ¿Vale? La infantería es la única que se puede aprovechar de la cobertura. Ni los vehículos, ni los héroes. Pero si los héroes se unen a una unidad de infantería, sí se pueden aprovechar. Aprovechan, claro. ¿Vale? Las cajas es cobertura ligera. ¿Vale? Y las trampas antitanque es cobertura pesada. ¿Y los estos? ¿Vale? Estos edificios obstruyen la línea de visión y dan cobertura de esquina. La cobertura de esquina es cobertura ligera. ¿Vale? Y aparte se acumula. Por ejemplo, si tú tienes aquí un vehículo y yo tengo aquí esta unidad. ¿Sí? ¿Vale? Y tú me disparas. Tienes esta y esta. Claro. Tendría la cobertura de esquina. ¿Sí? Porque corta. En la esquina tendría a donde. Y por la caja sería en total cobertura pesada. ¿Vale? Aquí nos viene lo que tenemos que sacar en el dado para hacer efectiva esa cobertura. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con las fichas. ¿Vale? Para que veas cómo va. Pues lleva... Sí, perdón. Ahí estamos. ¿Vale? Lleva un lanzador acoplado de Fiat, que es un lanzacohetes inglés. ¿Vale? Que es efectivo contra infantería y contra vehículos. Y luego... Estos tienen... Son infantería 2. ¿Vale? Entonces tiraría... Como son infantería 2, 6 dados. Y cada dado sería una herida. Pues vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Tirar los 6 daditos. A ver cuántos aciertos sacas. ¿Vale? Pues él ha sacado 4 aciertos. No está mal. Estos dos se perderían. Entonces yo ahora, como estoy en cobertura, tira a ver si me salgo. Entonces por cada cara en blanco, porque es cobertura... ...pesada, me salvaría de un impacto. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¿Ves? Aquí... ¿Tengo que me das uno? Solo sería un impacto. Entonces quitaría una miniatura. Si fuese cobertura ligera, te salvarías con los símbolos. Si fuese cobertura ligera, me salvo con los impactos. Es más difícil, claro. ¡Uy! Está muy bien. Y fácil. Vale, entonces pongamos que entra una unidad, ¿vale? Sí. Es que como es rápido, puede mover hasta 3. Sí, lo tengo. Una vez que mueve la unidad, giramos la ficha para saber que se ha activado. Vale. Pero aquí no se ven las fichas. Ya nos encargamos nosotros. No puede que se vea, no te preocupes. Efectivamente. ¿Qué más cosillas por explicarnos quedan? Vale, luego aparte están los edificios. Vale, en esta situación, el Black Hope no podría disparar a los Stumpionere porque están dentro del edificio y no están en una casilla de abertura. Vale, si estuviesen aquí, pues directamente no los venían. Ni debo ver que no los venían. En este gráfico vemos una unidad de Stumpionere y dentro del edificio tenemos una unidad de Hammers y una de Dead Dealers. Vale, pues en este ejemplo, el pelotón de The Hammers está dentro de una estructura, así que están en cobertura ligera contra los disparos de los Stumpionere. Sin embargo, los Stumpionere no pueden disparar a los Dead Dealers porque la casilla de los Dead Dealers no tiene una salida en la dirección de los Stumpionere. Esto también se aplica a los Dead Dealers, que no pueden disparar a los Stumpionere. Están dentro del edificio. Efectivamente. Si los Dead Dealers mueven a la casilla marcada con una X, podrán disparar a los Stumpionere y viceversa. Los Dead Dealers estarían entonces en cobertura ligera contra los ataques de los Stumpionere. Finalmente, si los Stumpionere estuvieran en la casilla marcada con una X, podrían disparar a cualquiera de los dos pelotones aliados. Y los tres pelotones recibirían entonces los beneficios de la cobertura ligera, al estar todos dentro de una estructura. Básicamente, solo puede entrar la infantería en los edificios y estando dentro se benefician de cobertura ligera. Y si no están pegados a una abertura, no pueden ni disparar fuera ni recibir disparos. La línea de visión en este juego es muy sencilla, ¿vale? Básicamente, si yo te veo a ti, tú me ves a mí. Vale. No como en algunos juegos, que si yo te veo... Ya, sí, es un peñazo. Salvo en este caso, que aunque hay una abertura... Ahí se ven, pero no se pueden disparar. Claro, porque no estoy pegado a ver tu casilla. Vale, perfecto. Pues ya pasamos si queréis a jugar. Bueno, lo veremos en el siguiente vídeo. Lo separaremos para que tengáis explicación del juego y luego ya vemos un vídeo de partida. Para que así podáis tener la explicación, una especie de mini review. Ahí estamos. Así que dentro de poco ya podéis ver el vídeo seguramente, pues lo subiremos juntos. Si te ha gustado el vidrio, por favor suscríbete y dale al like. Parece que no, pero esos dos pequeños clics hacen muchísimo para un youtuber. Puedes contactarme vía Facebook, vía Twitter, vía Google Plus, en mi blog o a través de mi email. Gracias por todo, tío majete. ¡Hasta luego! Ah, tienes que poner la otra. Va a bajar la comida. Sí, sí, sí. Por lo que tú no sabes lo que ando con las putas reviews. Estás hecho una sífilis. Por eso te he dicho una sífilis. Una sífilis. No te lo aconsejo, pero bueno. No lo habéis oído, eso es de la vida. Joder. Otro que te lo expulmó en el, venga. Por donde está indicado en el mapa. ¿Vale? Atacante y defensor, la A y la D. ¿Qué es ese de ahí? Y yo veo lo que estoy haciendo. Efectivamente. Dale, le queda la vuelta, ¿no? Baja la comida tú también, ¿no? Vale, en esta situación el Piat no podría disparar, o sea, el Piat. El Black Hawk no podría disparar a los Stumpioneres. ¿Conoces Darkstone? Darkstone es tu foro sobre juegos de mesa y crowdfunding. En Darkstone no solo puedes jugar tus juegos de mesa favoritos, sino que también puedes hablar con creadores nacionales e internacionales, directamente con ellos. ¿Cuántos foros ofrecen eso? Entra ya para estar al día sobre los juegos de mesa y los crowdfunding. Darkstone, tu foro de juegos de mesa y crowdfunding. Darkstone, tu foro de juegos de mesa y crowdfunding. Darkstone, tu foro de juegos de mesa y crowdfunding. Darkstone, tu foro de juegos de mesa y crowdfunding. Darkstone, tu foro de juegos de mesa y crowdfunding. Gracias.